Mucha gente lo ve y piensa, qué hombre más feliz, pero lo que ellos no saben es que detrás de esa sonrisa él lleva un sinfín de batallas por las que lucha día a día. Él perdonó a alguien que le hizo mucho daño y esa fue su manera de enseñarle a ella que él es una mejor persona. ¿Y saben qué? Eso fue lo que a ella más le dolió. ¿Sabes por qué él está enojado contigo? Él no está enojado porque tú ya no quieres estar con él. No, ese no es el problema. El problema es que tú un día actúas como si lo quisieras, como si él fuera tu mundo, como si él fuera todo para ti. Y al otro actúas como si él no fuera nada, como si él no existiera. Ese es el problema. Qué triste que ese hombre que te respeta y da todo por ti, tú no lo valoras. Pero ¿sabes qué? Un día él se va a ir y con el tiempo tú vas a decir, ¡Wow! Este hombre es increíble. Y era mío. Era.